Regresamos en vivo amigos de las redes sociales Un desalojo que desde las 7 de la mañana En la calle principal de la Colonia del Progreso Vemos aquí la policía municipal de Tuxtepec Que ya en tres camionetas Sacaron colchones, ropa, bicicletas, camas Refrigeradores, perros también Tú eres el afectado Vienes en apoyo El apoyo le se lo estoy dando Coméntanos, ¿cómo estuvo el tema aquí? ¿Cómo estuvo el tema? Lo que pasa es que llegaron los del palacio Que traen una orden de desalojo Pero la orden no existe Supuestamente el señor de Blanco No se quiere identificar quién es él Y dice que la orden viene de Oaxaca Entonces él para poder desalojar Tiene que traer esa orden en su poder Y muestrarle al señor que está en la casa Porque el señor dice que los papeles Los tiene su hermano ¿Usted? Él es el dueño de la casa ¿Cómo se llama? Yo me llamo Emiliano Gutiérrez Jerónimo Somos fundadores de ese colonio Nosotros somos de 1987 Ese colonio se fundó este año Y ese señor que son dueños Ahorita de los propietarios Según compró en 2005 Que cuando Misael Navarrete Lo revendió Hizo fraude el terreno ¿Dónde está el señor? No compró realmente Con el señor que estuvo vendiendo el lote Al principio de fundador O sea, hoy sacan a este niño Con todo y perro a la calle Y lo dejaron solo O sea, es usted, la señora y el niño Ahí está la otra niña Pues un desalojo aquí en la colonia del progreso Con la policía municipal de Tuxepet Es que necesitamos un... ¿Cuántos años tienes, amiguito? Un desalojo 10 Ahora hasta la patrulla Te trae ellos Y esa patrulla para que diera servicio Los demás ¿Con dónde? Mire, hasta dónde Dice que ese señor lo compró Oiga, ellos vuelven a comprar ¿Y dónde van a vivir? No, 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 no Se los van a llevar al palacio ese Arranarrollito Donde me dan sueño No tengo dónde ¿Va a dormir en la calle ahora? Sí Porque no tengo dónde Y ella, ¿cuántos años tienes, amiga? 13 13 Yo creo que se van a resguardo Se van a resguardo No, no creo que se las roben Pero deben traer una orden de... Pero ellos no tienen dónde ¿No se las mostraron? Nada No quieren decirme los nombres No quieren decirle la orden de desalojo Que supuestamente viene... Yo soy la señora de aquí de Avenida Margarita de Gortares 509 Tengo mi hoja posición Porque yo no podía sacarle Porque mi esposo estaba enfermo Y ahorita Nosotros, nuestra venta La que estamos haciendo Es vender tamales y atoles Para sacarnos adelante Y ahorita llegan La persona que tiene Que según es el dueño De 2005 Y nosotros somos de 1993 83 No, 87 ¿87? 87 son los juzgadores O sea, tienen aproximadamente 87 para la fecha Son 34 años de vivir aquí Sí Y hoy... Pero ahorita me están desalojando Mira, tres patrullas Tres policías Traigan Ese lugar era puro Oiga, pero... Usted no puede sacar su ropa de ahí Mira, dijeron que me van a llevar mi ropa así como está Ahorita todas mis cosas está llevando Y mira... Comandante Comandante A ver, ¿qué es? ¿Cómo se llama el señor? Sí, que los lleven Y que... Así con mi ropa la que me voy a quedar No me voy a... Llevar a Roy Ellos llevan para municipio A ver qué pasa Llegaron ese rato con Marro Que iban a romperlo Dice, abre el portón Dice, porque ya traigo el orden Pero ellos no tienen ni cafete No traen nada Así lo están Mira, hay un marco Realmente vinieron Parte del gobierno Ellos... Que a mí me dijeron Cuando yo fuiste El mismo notario Que hizo La escritura que trae el señor Que no puede nadie desalojarse de tu casa Porque tu casa es tu casa Tú vives Y tú tienes Tienes poder pues Usted tiene un certificado de posesión inmobiliaria Este tenemos Todo Tenemos Vecina Pídele al señor que tome este nota Ya tomé foto Ya tomé foto A ver que traiga Allá está licenciado Sí, ahorita le preguntamos Ahorita vamos para allá Si ellos traen Si es justo Yo prefiero Si el gobierno Ve justo Dice lo que están haciendo Y dónde voy a llevar Y ahorita supe Que diez mil pesos Le dieron Para poder hacer movimiento No es Para ellos vinieran Desalojarnos a nosotros Porque siempre hace Ha pagado La de Codesi También Dio diez mil pesos También vinieron De Codesi Para desalojar a la mami Y hoy Ustedes dos La niña Y el niño Junto con el perro Todas sus cosas A la calle Es un desalojo Mediante un juez Aquí están unos abogados Está la policía municipal De Tuxtepec Y una familia Conformada por ella Para quienes se vienen conectando Conformada por esta niña De trece años Por este niño Por este niño Por este niño de diez años Que con todo y perro Se van a la calle Y no tienen donde vivir En este momento Y usted Ahí está el padre de familia La niña La señora Miren La ropa El refrigerador Todo Todo se fue a la calle En este momento En otra camioneta Tienen los colchones En otra camioneta Tienen Buenos días Están tomando las cosas Si ahora no quieren llevar amigo ¿Qué cosas están pasando? ¿Qué clase de gobierno Tenemos un país Según gobierno Pidió voto Para gobernar Para apoyar gente Que no tiene No, los ricos No, pero ya llevaron Un viaje Del camioneta A mis cosas Ya se llevaron más cosas Ya llevaron más cosas Sí Aguas, aguas No lo vayan a atropellar Aguas Pues es el desalojo De una familia Aquí en la colonia El Progreso Que se acaban de ir Pues como dicen Por ahí De patitas en la calle Aquí están las cosas Dice la señora Que ya se llevaron Unos viajes Aquí está La cama Tres bicicletas Pues señora No tiene donde vivir Ya a partir de hoy Yo pido a la autoridad Del gobierno federal Que tome el asunto Cártese el asunto Si es posible Es justo Yo voy a dormir En la calle El día de hoy Y mi hijo Sin comer Ni una gota de agua Tomada ahorita Y ustedes nada más Se dedican a vender Tamales médicos Tamales y atole El asunto Yo no tengo un trabajo Y estoy enfermo De región De Ustedes ¿En qué trabajan? No trabajan A veces salgo Trabajar Vender tamalitos Atole en la calle Y no hay No tienen un trabajo seguro No hay nada Porque está vacío Caramba Que vayan a esa persona El gobierno Usted lo cuida Mira Esta policía Está con él Ese rato Mira Con el auxilio De la fuerza pública O cuidar a la gente Que son decentes Gente trabada Realmente Para poder comer Un pez de pan De su doble frente Muchas gracias Ahí para el Piñero Periodismo y debate Una familia desalojada Una niña Ahí va el niño Con su perro Que hoy No tiene domicilio La abogada Nos explicó Que es un desalojo Un juicio concluido Reivindicatorio Ya escuchamos La primera parte En el otro video Ya lo explicamos Y ahora La familia Pues en derecho de réplica Hicimos este segundo video Muchas gracias 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 Gracias.